Vecinos de La Pradera cierran el anillo Vialfra y Jurín, pero cerra por la falta de energía eléctrica. Molestos por los constantes apagones en su colonia, habitantes del fraccionamiento La Pradera en el municipio de El Marqués cerraron la concurrida vialidad en dirección hacia Juriquilla para manifestar su inconformidad por esta problemática, pues aseguraron que afecta sus actividades cotidianas. El cierre de la carretera afectó a los automovilistas que por ahí transitan a diario y quienes tuvieron que tomar días alternas, ocasionando además un intenso congestionamiento vehicular en la zona por cerca de dos horas. Al sitio arribaron autoridades estatales para convencer a los vecinos de la comunidad de desbloquear la vialidad, explicándoles que se trata de un tema del orden federal, comprometiéndose a establecer una mesa de diálogo para la pronta solución a sus demandas. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.